Hoy en día tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para no dar credibilidad a informaciones falsas que condicionan nuestras decisiones económicas, nuestras tendencias políticas y la opinión que nos formamos sobre determinadas personas, colectivos y organizaciones. Empresas, formaciones políticas y ciertos lobbies que tienen detrás no destinan dinero a determinados medios de infoxicación únicamente para que hablen bien de ellas, sino también con el fin de que ataquen a la competencia o a sus enemigos, aunque para ello tengan que recurrir a fake news. En muchos casos, los bulos buscan sembrar el odio hacia ciertos colectivos, el peligrosísimo germen que viene alimentando de nuevo el fascismo. Recibimos a todas horas ráfagas de peligrosas mentiras a través de las redes sociales y mensajes en WhatsApp que nos envían familiares, amigos y conocidos, dándoles credibilidad sin tomarse la más mínima molestia en contrastar. La desinformación nos llega igualmente desde medios de comunicación en los que no existe la más mínima ética, pero también a través de otros que se han ganado cierto prestigio, pero en ocasiones traicionan a las más elementales reglas del periodismo no contrastando informaciones o dejándose condicionar por el poder económico y político. Y en esta nueva realidad, donde bulos tremendamente dañinos calan en millones de personas con fines tanto económicos como políticos, hay una guerra de la que todos podemos ser víctimas en cuanto alcanzamos una mínima repercusión en los medios de comunicación tradicional o en las redes sociales, en cuanto somos percibidos como peligrosos para ciertos poderes políticos y económicos. Una guerra sucia, judicial y mediática. Técnicas similares a las empleadas contra ciertos partidos políticos y sus líderes también se utilizan para intentar minar la reputación o incluso destruir a organizaciones de la sociedad civil y a sus dirigentes, con difamaciones, amenazas y denuncias falsas en los tribunales, usando como altavoz a expertos en la difusión de bulos en las redes y a todos los medios de comunicación posibles. O también recurriendo a silenciarles, convenciendo a los responsables de esos medios de que dejen de dar voz a sus reivindicaciones, de cancelarlos por completo, simulando que han dejado de existir. En Facua llevamos años pasando por todo eso. Hemos vivido cruentas campañas de difamación orquestadas por políticos, empresarios y mafiosos. A veces el mismo era las tres cosas a la vez. Hemos sido objeto de todo tipo de amenazas, incluidas las de muerte. Hemos recibido denuncias en los tribunales absolutamente disparatadas que nunca llegaron a nada, pero que fueron usadas para intentar desprestigiarnos públicamente. Y llevamos años vetados en programas de algunas cadenas de radio y televisión que antes nos daban voz continuamente. Cuando recibimos ataques desde tantos frentes, cuando una y otra vez alguien anuncia que va a hacer lo posible para destruirnos, solo nos cabe reaccionar como lo hemos hecho siempre. Seguir haciendo nuestro trabajo, seguir luchando contra los abusos de empresas y gobiernos e invitar a quienes amenazan con hundirnos a que se pongan a la cola. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año y esas cosas! ¡Cómo hemos cambiado, eh! El gobierno no es capaz de meterle mano a los supermercados, hombre. Esto es una angustia. Se le quitan a uno las ganas de comer. Mira yo, que estoy con manzanilla. Es una manzanilla un poco fuerte. Tú podrías dejar de comer un poquito, ¿eh? ¿Cuánto has engordado en Navidades? Rubén, dile la verdad. Tú eres la imagen, de momento, del programa. Los precios suben, pero tú deberías de bajar. Venga, 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 a ver qué pasa este año. Venga, chao, 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 chao. Está gordo, pero se ha puesto, se ha comido mazapán, turrón... Muy buenas, comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. La Policía Nacional ha presentado por orden judicial varios centros ideal. Esta cadena de establecimientos de estética con 81 centros en toda España cerró a finales de diciembre sin previo aviso, quedándose el dinero de miles de usuarias. Las afectadas que pagaron en efectivo por servicios que no han recibido tienen que esperar a conocer si pueden reclamar las cantidades en un procedimiento concursal listado por la empresa o en una causa penal por posibles delitos cometidos por responsables. Si hay más deudas, lamentablemente, las usuarias estarán prácticamente a la cola de la lista de acreedores y es bastante probable que no haya dinero ni bienes suficientes para cubrir el agujero económico. Las que pagaron a través de contratos de financiación ofrecidos por centros ideal deben dirigir sendos escritos a la empresa y a las entidades financieras para comunicarles que proceden a paralizar los pagos y reclamarles la devolución de las cantidades ya abonadas por servicios no prestados. Las financieras tienen la obligación legal de reembolsar ese dinero. Quienes hicieron pagos mediante tarjeta de crédito pueden dirigirse a su banco para solicitar la devolución de cantidades abonadas recientemente y la paralización de los cargos advirtiendo de que han sido víctimas de un fraude, aunque en este tercer supuesto habrá que analizar cada caso para determinar si las afectadas tienen efectivamente ese derecho. La lista de centros sanitarios y de estética que cierran dejando colgados a los pacientes sigue aumentando cada año sin que el gobierno de turno emprenda los cambios legales necesarios para garantizar los derechos de los usuarios. Desde que se promulgó su primera versión en 1984, la Ley General para la Defensa de los Consumidores prevé el desarrollo de una norma mediante la que se obligue a cualquier empresa que venda productos o preste servicios a los consumidores a que contrate un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños o su cierre. Una norma que sigue sin aprobarse para perjuicio de los cientos de miles de consumidores víctimas de cierres de empresas. Desde Facua hemos pedido al Ministro de Consumo, Pablo Gusto Induy, que valore la importancia y la urgencia de este problema. Otra historia. Desde septiembre de 2023, una sociedad instrumental vinculada a la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, recibe comisiones de una cadena de agencias inmobiliarias a cambio de captarle clientes, concretamente propietarios que adquieren sus viviendas. Se trata de renta garantizada, que opera en Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. La OCU recibe comisiones más elevadas cuanto más caros sean los alquileres, beneficiándose así de los altos precios de la vivienda. Esta cadena de inmobiliarias es la última de una larga lista de empresas que pagan o han pagado comisiones a la OCU en los últimos años por conseguirles clientes, entre las que se incluyen las energéticas Repsol, Cepsa, Esfera Luz, Fenienergía, Viesgo, Gas Natural Cenosa, Olaluz y Octopus Energy, el grupo de telecomunicaciones más móvil, el intermediario financiero y ahorro y la aseguradora Cáser. En el acuerdo que recoge los pagos de renta garantizada a la sociedad o coediciones S.A., ambas se comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto a todos los aspectos de su aplicación y cumplimiento. FACUA ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ponga fin a este tipo de prácticas. Es incompatible que una asociación de consumidores actúe con la independencia que nos exige la ley mientras una empresa privada financia sus actividades a cambio de promover la contratación de sus servicios. Si este Ministerio de Consumo tampoco ve el conflicto de intereses, apaga y vámonos. Pero tú no te vayas todavía que aún hay más. Javier Negre ha perdido otra causa judicial contra FACUA y un servidor. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por el multicondenado director ejecutivo de EDATV contra una sentencia de primera instancia que rechazaba su pretensión de que publicáramos una rectificación sobre una noticia relacionada con una de sus condenas. Sí, sí, tras ser condenado por negarse a rectificar un bulo, Negre nos demandó por la información que publicamos contando que había sido condenado por negarse a rectificar un bulo difundido en su cadena. ¿Cuál es el bulo? Que yo formo parte de un movimiento organizado dedicado a provocar el cierre de cuentas de Twitter. La sentencia de la Audiencia Provincial señala que la noticia publicada en la web de FACUA no contiene hechos inexactos y que lo que dice esa noticia es que existe una sentencia que estima íntegramente una demanda presentada por mí contra Negre y su canal y que obliga a publicar la rectificación de un bulo, lo que es sustancialmente exacto. Ya es el cuarto procedimiento judicial que Negre pierde contra mí. Las anteriores sentencias son tres condenas contra este desinformador de ultraderecha por haberse negado a difundir los textos de rectificación que le solicité tras dedicarme una larga lista de bulos e informaciones inexactas en su canal. Se hasta montó un programa semanal dedicado exclusivamente a atacarnos a FACUA y a mí. El programa duró poco tiempo en emisión. A base de demandas convencía a Negre de que no había sido una buena idea. Y a continuación David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Cualquiera que acuda habitualmente a hacer la compra se da cuenta de que con el mismo dinero cada vez compra menos. Y es que el encarecimiento del precio de los alimentos ha sido una constante durante el último año a pesar de la rebaja del IVA aplicada por el gobierno a los alimentos básicos. Pero en este episodio vamos a ir más allá. Queremos desmontar el argumento de las grandes cadenas de que esta subida de precios se debe fundamentalmente a un incremento en los costes. Según ellas, y según también el ministro Plana, no está habiendo un incremento en los márgenes de beneficio y a los consumidores con estas subidas no están haciendo poco menos que un favor. En FACUA hemos realizado un estudio comparativo sobre cuánto se le paga al agricultor en origen en una serie de productos y a cuánto se nos vende después de esos mismos productos en los supermercados. Ya os adelanto que hay algunos casos que son escandalosos. Por ejemplo, el kilo de fresa en origen se pagaba a principios de este mismo año a 4,82 euros el kilo. Pues bien, extrapolando el precio medio que tiene la bandeja de 500 gramos en los supermercados, el precio por kilo en los puntos de venta alcanza los 11,48 euros. Estamos hablando de 6,66 euros de diferencia con respecto a lo que se le paga al agricultor. Obviamente, de esa cantidad habría que descontar el tratamiento, el envasado, el transporte y el IVA, aunque esté rebajado. Pero vaya, que 6,66 euros de diferencia por cada kilo es una auténtica burrada. Otro caso flagrante es el de los champiñones. En origen se paga 1,83 euros el kilo, mientras que su precio a los puntos de venta, tomando como referencia las bandejas de 250 gramos, alcanza los 5,83 euros el kilo. Por lo tanto, hay 4 euros que se pierden por el camino, entre lo que recibe el agricultor por ese kilo de champiñones y lo que luego nos cuesta a los consumidores. Pero hay más. El kilo de manzana Fuji se paga en origen a 0,73 euros. En los supermercados, de media, no las venden a 2,54 euros. En este caso, la diferencia alcanza a los 1,81 euros por cada kilo. ¿De verdad alguien se cree que no hay un aumento en los márgenes de beneficio por parte de las cadenas de distribución? Vale que los champiñones o las fresas quizás necesiten un mayor tratamiento hasta su llegada al punto de venta, pero es que las manzanas no necesitan ningún proceso intermedio, que se cogen del árbol y se pueden poner directamente en el expositor. ¿Quién se queda a ese 1,81 euros por cada kilo de esta fruta? Y os doy un ejemplo más. Según los datos del Ministerio de Economía, las lentejas se pagaban en origen a principios de enero de este año a 0,76 euros el kilo. ¿Saben a cuánto están en los supermercados? Pues de media, el kilo de lenteja pardina está a 3,57 euros. En esta legumbre, la diferencia entre lo que cobra el agricultor y luego su precio a los puntos de venta es de 2,81 euros. Pero es que en alguna marca concreta todavía es más grave. El kilo de lenteja pardina, la asturiana, está en Carrefour a 4,95 euros. Teniendo en cuenta lo que se le paga al agricultor, pues el proceso de llevar este producto del campo hasta nuestra mesa alcanza los 4,19 euros el kilo. ¿Cómo te queda? A mí, sinceramente, me tienen que explicar muy claro y muy bien dónde van a parar, por ejemplo, los más de 6 euros por kilo que nos cuestan las fresas con respecto a lo que cobran en origen. En Facua llevamos años pidiendo a los gobiernos que impongan un doble etiquetado, de manera que los consumidores podamos conocer cuánto han cobrado los agricultores por los productos que compramos. Ese doble etiquetado nos daría una herramienta para conocer qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles machacan más sectores primarios, obligándoles a ajustar excesivamente sus precios. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si tienes o has tenido hipoteca, apúntate esta fecha, 13 de abril de 2024. Es la fecha tope que tienes para reclamar al banco que te devuelva los gastos que te cobró ilegalmente para la formalización del contrato. Estas irregularidades las cometieron de forma generalizada los bancos hasta 2019. Ese año, tras una sentencia del Tribunal Supremo, se aprobó una ley que dejó claro qué gastos vinculados a la hipoteca tiene que afrontar el consumidor y cuál es la entidad financiera. Pero hasta entonces, es raro encontrar una hipoteca en la que no nos obligaran a pagar cantidades que no teníamos por qué asumir. ¿Por qué vence el plazo para reclamar el próximo 13 de abril? Porque la sentencia del Supremo, fechada el 23 de enero de 2019, daba un plazo de 5 años para hacerlo. Sí, el plazo finaliza en teoría el 23 de enero de 2024. Pero no, hay 82 días más, los 82 días que el Gobierno declaró suspendidos los plazos de prescripción y caducidad a través del Real Decreto por el que declaró el estado de alarma debido a la pandemia. ¿Cuáles son las cantidades que puedes reclamar? De entrada, el 50% de los gastos notariales por la formalización de la hipoteca tenía que asumirlos el banco. Si los pagaste todos, la mitad te la tiene que reembolsar. Por otro lado, si el banco te obligó a pagar la tasación del inmueble, ese dinero también te lo tiene que devolver. Si pusiste en manos de la entidad financiera todo el papeleo, el importe que te dijo que era para pagar la gestoría, tiene que reembolsártelo. Y lo que te dijeron que tenías que abonar para pagar el registro de la propiedad por la inscripción de la hipoteca, también tiene que devolvértelo. Así que si todavía no lo has hecho, presenta ya la reclamación al banco. Hazlo en una oficina donde te sellen una copia o envíale un burofax. Desde la fecha en que presentes esa reclamación, se abrirá otro plazo de 5 años para interponer una demanda judicial contra el banco si no te contesta, aceptando la devolución de todo el dinero que te cobró fraudulentamente para los intereses legales. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que su banco se negaba a devolverle una enorme suma de dinero que le robaron de su cuenta porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Fue lo que le pasó a Manuel, un vecino de Cádiz, que el día de Reyes recibió un regalo especial de su banco. Un mensaje informándole de que se había autorizado un cargo de 1.780 euros en su cuenta. El afectado le planteó al banco BBVA que ni en sueños hubiera hecho esa compra. De hecho, la notificación le llegó a través de un SMS a su móvil mientras estaba durmiendo la siesta, con lo que era evidente que no había podido hacer ese cargo. De momento no se pueden realizar compras mientras uno duerme, pero bueno, igual en breve inventan algo para conseguirlo. En fin, que la cosa estaba bastante clara. Alguien se había hecho fraudulentamente con los datos de la tarjeta de Manuel y había realizado compras que él no había autorizado. Tenía derecho a recuperar el dinero. Pese a que habló más de media docena de veces con el banco, jamás le ofrecieron una solución. Ni siquiera le daban explicaciones, solo que no podían atender favorablemente su petición. Manuel decidió entonces acudir a Facua, desde donde instamos a BBVA, a devolverle el dinero, ya que estaba muy claro que él no había autorizado esa operación. Pero el banco seguía sin estar por la labor. Se excusaron en que no había existido ninguna falsificación y que la operación fue validada mediante una clave que enviaron al móvil de la víctima. Eso no era cierto. El único mensaje que Manuel había recibido fue el de la siesta, el que confirmaba que había hecho el cargo. Jamás le llegó ninguna clave para autorizar la operación. Desde Facua nos dirigimos entonces al Banco de España para que se pronunciara sobre el asunto e instara a BBVA a devolverle los 1.780 euros. Enterarse de que habíamos presentado la denuncia fue mano de santo. BBVA reaccionó reconociendo que efectivamente Manuel tenía derecho a recuperar su dinero. De hecho, nos dijo que la operación se validó desde un teléfono extranjero, no desde el de Manuel. De esta forma, al banco no le queda otra que reembolsar todo el dinero al afectado. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este. Y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 37. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Tío, qué calor empieza a hacer ya, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ponerle ya mismo el aire acondicionado. Estamos a finales de enero, en Sevilla ya es medio verano. Me llama a Sergio a ver qué me dice. ¡Paciños! ¿Qué pasa, Rubén? Rubén, Rubén. El negre lo tiene negre contigo. Pero vamos, vamos, vamos. Bueno, esta semana, esta semana no. Te critico nada, ¿vale? Madre mía. Otra condena para el condenas. Pero, ¿cuántas? ¿Cuántas llevas ganadas ya? ¿Cuántas? Cuatro, cuatro. Pues venga, a por la quinta. Hombre, hombre, el negre es el negre. Pero, ¿quién es que el negre es? ¿Tú sabes lo que es meterse con una persona como tú? ¿Eh? Como tú, teniéndome a mí de respiro. Anda, 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 anda. Lo voy a celebrar. Lo voy a celebrar, ¿vale? Hasta luego. Chao, chao, chao. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.